¿Conoces todas las posibilidades de la nueva flor de Minecraft 1.20? Bueno, es mucho más útil de lo que pensás. Primeramente, decora muy bien. Mira la que linda en esa maceta. Pero, por un efecto de su textura, puedes crear patrones en el terreno que resaltan en la noche. Mira esta flecha, por ejemplo. Mira la pista para aterrizar con elitras. Mira cómo marco el pico de una montaña para tener guías visuales para viajar largas distancias por Minecraft. Pero además, con esta flor puedo hacer tinte. Y lo más loco es que actualmente tiene dos bugs. ¿Viste que no se puede compostar? Bueno, sí se podrá hacer. ¿Viste que las abejas ignoran la flor? Bueno, esto también es un bug. ¿Y sí se podrá usar para hacer miel? Ah, y por cierto. Si quieres, puedes tener una en tu casa en la vida real. Porque son así. Lo sé. No son tan épicas como la de Minecraft. Pero están buenas. Deja tu like si te gusta la Torch Flower. Y suscríbete para saber todo sobre Minecraft.